En el corazón de África, una cebra, un poco diferente, nació en una manada supersticiosa. Esto no está bien. ¿Qué puede significar? Es mala señal. Sin rayas, no hay lluvia. Y cuando una sequía misteriosa azotó la tierra. ¿Cómo una cebra puede hacer que se vaya el agua? Mitad cebra. Él se alejó de la manada. Se fue. Combanó. Para conseguir sus rayas. Voy a conseguir mis rayas en la charca mágica. Vamos bien, estoy seguro. Descubrirá un mundo vasto y hermoso. ¿Dices que puedes llevarnos a una charca? Lleno de nuevos amigos. ¿Qué es eso, papá? Fascinante. ¿Algún problema con ser diferente? Y grandes peligros. ¿Dónde está? Tú eres el que he estado esperando. Vamos, no es comida. Él tiene mucha agua. ¡Vámoslo! Vivan la aventura de toda una vida. ¿Quién está conmigo? ¡Libertad! En el safari más espectacular de todos. ¿Qué pasa, capitán? ¡Moscapitán! Cruce peatonal. Bonito plumero. No soy un implemento de limpieza. Se burlan porque no puedo. Ninguna criatura mira fijamente a las alas de la perdición. ¡Pervición! Venimos a ver al águila negra. Tengo que felicitarte, Kumba. Sin duda, eres especial. ¡No me rendiré! Garantiza devolverte las rayas natural. Queremos obras valientes como tú. No eres el único a quien le cuesta encajar. Puedo oler tu miedo. Casi puedo asegurarlo. Creo que lo oigo respirar. No, eres tú. ¡Pumba! Tengo que orinar. Y dime tú, ¿no? No. Ya no. No. It was the duel. Of our empire. People of Pompeii. Let the games begin. A place of corruption. Kill them. Temptation. That slave looks at you as if he's in a dream, Cassia. And a battle. What is your name? My name is Mylo. For survival. Tomorrow we fight. Slaves that live, earn their freedom. From all corners of the Roman world, people would gather here. If they catch you up here with me, it'll be worth it. What is this? It is the mountain. But for all our strength. Can you feel that? We lived in the shadow of a greater power. No. You know what? You can tell. Whatever is happening here Find freedom, my friend We have to get to the harbor We will go together Shields up Shields up